bienvenidas a mi primer blog de pintura al aire libre esto se trata de que vamos a un lugar y lo pintamos y mira que para donde vivo yo estos climas no se ven y salimos en friega a pintarlo que si donde andamos en las playas de san carlos sonora piedras pintas y con la mega obsesión que tengo manejando de otoño pues encantada andaba yo que materiales vamos a utilizar vamos a usar guay porque por el viento el viento nos va a dejar pintar con otra cosa que no sea guay aparte no tenía ganas de batallar se utilizar papel de acuarela 300 gramos asegurado con cintita mira estas son mis pinturas y las vamos a hidratando porque el viento está perro y mira desbocada me fui a empezar la pintura alucinada alucinada estaba bien emocionada pues y siempre empezamos por el color base del objeto que estamos pintando de esa forma vamos definiendo separando los planos admito que yo peco de no trazar ni dibujar al principio este proceso me sirve para pintar el aire libre porque ahí tienes que ser rápida pues por ejemplo mira yo aquí ya empecé a meter volúmenes en el plano 1 en el plano 2 y así me voy definiendo por áreas intento seguir este principio los paisajes de la distancia que dice lo que está más cerca de nosotros está más definido los colores son más fuertes y lo que está más lejos está más difuminado y los colores son más tenues son más pasteles son más perdidos y como lo que se intenta capturar con estas prácticas no es hacer una copia fiel de lo que estoy viendo ni hacer hiper realismo realismo y así es más bien lo que intentó capturarse una vibra es como la esencia del lugar para ello me centro mucho en capturar la temperatura de los tonos que veo los colores y siempre manteniendo como una pincelada suelta porque porque yo pienso que eso comunica comunica mucho transmite hay que facilitarnos la vida pues y por eso yo sé que si quiero aventar una pintura un poco más rápida no va a tener mucho tiempo también que aprovecha el momento de otras cosas me voy hacia los formatos pequeños y por fin llegamos a una de mis partes favoritas de pinta del mar es cuando llegas a pintar la espuma porque porque ahí no tienes que pensarle tanto es nada más ahí tú salpicas un color clarito blanco y se siente muy liberador y en especial cuando utilizas este pincel hacia abanico se siente muy probar muy pro la cosa y mi otro momento favorito cuando terminas y la firma y ahí está la locación completita irán que nos cayó la silla como mil veces hay mis pinturas siempre si se secaba un tantito y aquí les tengo el resultado mira a mí me gusta un chorro se me fuera que me salió bien gracias al juzgando que me hizo las tomas y que siempre se lleva la peor parte de esto esperar y si a ti te gustó vernos pintar muchísimas gracias y suscríbete para que no te pierdas las demás pinturas gracias por ver desde sonora me despido y disfruta la pintura gracias